En compañía de familiares en la notaría primera de Barranca Bermeja, el ingeniero Fernando Andrade Niño se posesionó como el nuevo alcalde, designado en condición de encargo para el municipio. Yo como barranqueño tengo muy clara la visión de que hay que trabajar por barranca. Van a trabajar los funcionarios que realmente se metan en el barro, vayan a los barrios. Ese acercamiento con las comunidades son los que nos garantizan tener gobernabilidad y hacia ello nos debemos. Al término del acto oficial de posesión y en diálogo con los medios de comunicación, Andrade habló sobre las prioridades que entrará a ejercer como gobernante mientras se solventa el proceso judicial del alcalde titular Darío Echeverry. Para mí el tema más importante es alonar el POT. Es un POT moderno que nos va a marcar el futuro de Barranca porque vamos a tener una línea 15 años. Vamos a marcar esa ruta de manera de que todo candidato, todo alcalde que vaya a Barranca ya tenga una meta definida de manera de que Barranca Bermeja sea impulsada y no se malgasten esos recursos sino que ya hayan unos proyectos definidos a largo rato para Barranca Bermeja. Fernando Andrade se desempeñaba como jefe del programa de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura. Pero como alcalde me debo a todos, me debo a Barranca, me debo a todos los partidos. Ellos van a tener las puertas abiertas para todas sus inquietudes, para todos los proyectos que quiesen presentar y que quieran que de pronto este gobierno ayude. Voy a tratar de lograr a ver si hago una mesa de trabajo con toda la clase política. Esta es la tercera vez que en su carrera oficial ocupa un cargo de alcalde encargado. Ya lo había hecho en el gobierno de Julio César Ardila y Cristina Pérez. El nombramiento del funcionario lo oficializó el gobernador de Santander Divirtadora. ¡Gracias!